¿Qué es el acuerdo con la convivencia? Con respecto al acuerdo con la convivencia, el acuerdo tiene ya casi 8 años de vigencia dentro de la institución. Lo que venimos haciendo es todos los años modificándolo a través de la participación de los chicos, de los padres. Por ahí los que participan los papás, sobre todo los hacemos conocer en los primeros años y los padres nos van acotando en forma verbal, en forma de escrito, en distintos talleres que se van haciendo. Por ahí ellos también te van a contar la forma de que ellos van participando y bueno, son por ahí normas que uno tiene dentro de la institución para el normal desenvolvimiento y que todo sea en paz y en armonía uno con el otro y podamos estar tranquilos. Bueno, mi nombre es Leandro Lacobio, soy preceptor de la Escuela Técnica, hace más de 9 años estoy trabajando y los directivos creo que eligieron un preceptor porque somos nosotros un poco el fusible del funcionamiento en referencia al acuerdo con la convivencia. Porque nosotros somos los que nos hacemos cargo de la disciplina de los alumnos, recepcionamos a los padres cuando vienen con algún tipo de problemática, también recepcionamos la problemática por parte de los profesores. Nosotros estamos constantemente tratando de prevenir cualquier tipo de acción o cualquier tipo de realidad que sea, ya sea intra o extraescolar, pueda llegar a afectar el normal funcionamiento del aula, que es nuestra principal preocupación, que dentro del aula haya un marco de orden y de disciplina, pero no de disciplina como un fin, sino como una herramienta para que el docente y el alumno puedan realizar la tarea única en una cuestión armónica. Y creo que ya en los últimos años la escuela creció mucho en cantidad de alumnos, hemos, gracias a Dios, la transformación de la escuela ha sido aceptada de muy buena forma por la comunidad y la pauta nos da que nosotros no tenemos capacidad para tomar todos los alumnos que vienen, que quisieran estar acá, estamos limitados en la capacidad de tomar alumnos, pero porque gracias a Dios sobran padres que ven en otra escuela, una institución válida, no solo para la formación académica, sino también para la formación personal de los alumnos. Yo también soy profesor de la escuela y nuestra constante preocupación es, desde el acuerdo escolar de convivencia y desde el trabajo cotidiano, formar no solo personas buenas y sanas, sino útiles, y además generar una cultura del trabajo que, a lo que nos favorece mucho en una escuela como la nuestra, es tener un taller donde constantemente aprenden a trabajar. Y si nosotros desde el aula promovemos también la visión de que el esfuerzo del trabajo, lo único que nos va a enriquecer como ciudadanos, como nación, nos favorece mucho en lo que es la cotidianidad con el alumno. Bueno, y muchas veces los chicos, al no tener nada que hacer, no tener nada que elaborar, no solo intelectualmente, sino materialmente, se van dispersando, pierden el tiempo. Bueno, nosotros, gracias a Dios, ese problema no lo tenemos tan grave. Sí lo tenemos, pero no somos una escuela perfecta. Pero nos preocupamos mucho por prevenir y para eso nos sirve el acuerdo de convivencia, porque cuando vemos que puede llegar a estar perdiendo algo, citamos a los padres, los sentamos, les explicamos lo que está pasando, les recordamos el acuerdo que ya firmaron y que nosotros, el objetivo nuestro es prevenir constantemente los problemas. Bueno, y creo que el malo nos ha ido porque en los últimos años hemos bajado mucho la tasa de problemática dentro de la escuela en todo nivel. Nosotros, ayer me encontré con un alumno en otro colegio, en un nocturno, y me contaba, ¿se acuerdan? El día que usted salió y nos retó porque nos estábamos peleando en la puerta. Y había sido hace cuatro años atrás. Y yo me dije, después de eso, no, gracias a Dios, no hemos tenido ningún episodio grave de violencia intraescolar. Sí nos podemos escapar de la realidad de la sociedad y de un poco también los momentos históricos que estamos viviendo, que por ahí la inseguridad y el mal humor de la gente, a veces lo terminamos absorbiendo dentro de la escuela, pero por la multiplicidad de funciones que hay acá adentro. Acá tenemos el comedor escolar, tenemos los sábados del CAJ. O sea, la escuela constantemente está fabricando espacios donde la comunidad es absorbida y se les da posibilidad a los chicos de no estar en la calle. Y esa es una función que en los últimos años, con los directivos, se ha tratado de proponer, se ha tratado de generar. Y a veces encontramos con las limitaciones físicas de no tener las herramientas necesarias, pero la vamos piloteando y creo que la inserción que tenemos dentro de la comunidad educativa, gracias a decir, nosotros que trabajamos en otras escuelas, que soy docente de otras escuelas, uno, ellos desde los directivos piensan, che, si no nos pasa algo, hablemos de la escuela técnica, llamemos la escuela técnica. Y acá hay una apertura general siempre, tanto sea de los directivos como de los docentes, como de los profesionales de taller, a solucionar los problemas de la comunidad. Y dentro del marco de lo posible, y me parece que hemos cumplido esa función. En referencia al acuerdo escolar, cuando se hizo el acuerdo, hace más de ocho años, el acuerdo fue muy trabajado. Y me parece que ese esfuerzo que se realizó en principio, se vio reflejado a lo largo de que solamente se tenían que hacer modificaciones de falta de interpretación, digamos, de falta de análisis en algunas cuestiones que después, con el transcurso del tiempo, se fue perfeccionando. Pero nuestro acuerdo de convivencia fue muy bien visto desde que nació y en todo este tiempo también ha sufrido pocas modificaciones al momento que se lo envía para que sea analizado. Y bueno, nosotros siempre en un marco de derecho, respetando, por supuesto, el objetivo fundamental de una escuela que es educar. A lo más grande por ahí se nos consulta o se toman nuestras opiniones porque somos los que más hablamos o nos animamos a hablar o proponer cosas. Y en cuanto a los más chicos, por ahí se trata más de la formación ética desde la misma materia con los profesores porque por ahí ellos no se animan o no tienen esa capacidad de poder proponer o decir algo. A nosotros nos hace bien el hecho de sentirnos partícipes de esto porque ya nos sentimos también que se escucha nuestra voz y que podemos ayudar porque a muchos no. Para nosotros sí hay varios que nos preocupa el hecho de estar bien, de tener una cordialidad en la escuela. Pero hay muchos que no. Es decir, hay muchos que no les interesa. Pero gracias a esas personas que sí les interesan y que quieren hacerse escuchar, es que nosotros, bueno, nos podemos proponer y la escuela nos escuche. Gracias. 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 Gracias.